rocío flores reaparece en el programa de anna rosa y deja claro lo que piensa de carmen borrego contesta y carga contra carmen borrego porque porque nunca ha sido muy empática dice ella pues bueno les cuento soy alexander voy primero que todo bienvenidos a otro vídeo encantado de hacer este canal para ti y es de esto que rocío flores reaparecía en el plató del programa de anna rosa un poco cabizbaja así que es verdad y sin poder contener las lágrimas después de que su padre y mata riesgo obviamente anunciasen que había comenzado esa relación tras esto carmen borrego os cuento para ponerlo en situación carmen borrego decidió desvelar su opinión sobre todo lo ocurrido en sálvame obviamente lo hizo atacando duramente a la que sabemos que es la hija de rocío carrasco rocío flores para los que no lo saben los que ven estos vídeos fuera de españa dice que no se creía nada de lo sucedido dijo carmen borrego y también continúa diciendo carmen borrego no me creo las lágrimas de rocío flores ella sabe mucho más de lo que de lo que dice vamos también deja muy claro su pensamiento carmen borrego cuando dice que dejaba entrever de que rocío flores conocía muy bien la existencia de la relación entre antonio aviv y marta riesco así que nada pues ahora rocío flores ha decidido entonces pronunciarse sobre estas palabras que dijo a la borrega y deja claro lo que piensa de carmen borrego dice nunca ha sido muy empática tampoco me sorprende ha confesado rocío flores y dejó muy claro que si hay una cosa que en la que está de acuerdo con ella con carmen borrego es que sabe muchas más cosas de lo que dice es decir rocío dice sé muchas más cosas de las que digo y no solamente de ese tema lleva toda la razón carmen borrego e irónicamente le deja dicho como sabe cosas de lo que pasó con la supuesta paliza su por ejemplo cosas así más internas le ha comentado rocío flores dejó ver en ese comentario que también conocía otras cosas que podrían afectar así que rocío flores ha confesado que no comprende por qué las personas que se pronuncian a favor de su madre siempre tienen que estarle atacando y ha pedido que la dejen tranquila dice lo siguiente rocío flores en ana rosa no tenés la necesidad de tirarme a mí por tierra enfatizó rocío flores y dice cada uno piensa lo que quiera pensar yo el otro día no lo pasé nada bien dice rocío flores para nada si no empatizáis conmigo pues no empatizáis aclarado como queriendo decir que la dejen quieta que la dejen tranquila y lo ha dicho de hecho además también rocío flores aprovechó la ocasión para pedirle a carmen borrego que reflexionase sobre todo lo que estaba haciendo y diciendo porque dijo los siguientes rocío flores para cerrar ya dijo soy la hija de tu amiga quizás debería plantearte cosas tú y otra gente ha sentenciado recordando que la colaboradora tiene una gran amistad con rocío carrasco así que blanco y en botella es que tiene toda la razón no sé cómo pueden defender los argumentos o echar por tierra estos argumentos que da rocío flores que son totalmente normales que decirlo porque su madre es la que está permitiendo ese vapuleo y ahora si sumamos a que en kiko hernández es ultra amigo de rocío carrasco y se abrazan y todo vemos a un kiko hernández cada día más más este directo más directo al ataque a la yugular y sin vergüenza ninguna y sin pena ninguna así que nada lo dejo hasta aquí deja tu opinión que es lo que importa en este canal pueden opinar siempre y cuando sea desde el respeto de donde sea como hables el acento que tenga da igual habla como quieras pero sí